Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Bienvenidos al programa A Tu Salud, donde encontrarás consejos saludables para mejorar tu salud y prevenir las enfermedades. Dirección General de Samaniego Televisión, Francisco Benavides Zuluaga. Bienvenidos a su programa A Tu Salud. Qué hermoso contar con su compañía. Ojalá ustedes tomen nota de muchas cositas prácticas que nos sirven para la vida práctica. Hoy trataremos temas muy variados que nos sirven a nuestra salud integral, de todas maneras. A la cuestión holística. Le jalamos nosotros a todo lo que sea la educación, promoción y prevención de la salud. Ojalá sea de vuestro agrado. Recordemos en primer lugar que las más gigantescas enfermedades de las personas son el descuido y la baja autoestima. Por lo tanto, tenemos que mejorar en esto. Hoy vamos a ver en primer lugar, por ejemplo, los valores de los vinagres, especialmente de manzana, de fruta, de sidra, de alcachofa. De alcachofa, sidra y manzana, por ejemplo. Estos vinagres tienen muchos valores. Aquí vamos a ver directamente el vinagre de frutas y el de manzana, especialmente. ¿Para qué sirven? Para que usted tome nota y se salve de problemas pequeños que no se le conviertan en problemas de salud grandes. Entonces, aquí vamos a mencionar algunos 10 o 12 valores, aunque hay muchos más. ¿Para qué sirve este vinagre? En primer lugar, el vinagre de manzana se utiliza para adelgazar. Tomado una o dos cucharadas en un medio vasito de agua antes de la comida. Así sea una vez diaria por novenarios. Sirve también para combatir los hongos de la piel. Cualquier hongo, el karate, los hongos de las horquetas de los pies, las culebrillas. Este hay que hacerlo con nacedero, flores de caléndula y vinagre de manzana, dos cucharadas. Hacerlo por muchas veces. Tenemos para sanar maduraciones o hinchazones o inflamaciones. Así se lo acompaña, consumo de cebolla de tallo, el vinagre. Dos cucharadas de vinagre en unas 4 o 5 cucharadas de zumo de cebolla. Y se coloca por 3 o 4 días, dos veces diarias. Y adiós, problema de maduración. También es un gran remedio el vinagre con flores de caléndula en infusión para la vaginitis. Para las rasquiñas genitales. Se puede hacer baños de asiento de esto también. Se utiliza por muchas veces hasta tratar el problema de los hongos de las partes genitales. También calma totalmente las rasquiñas. A la con limón también. O con bicarbonato. Para cualquier rasquiña o alergia a rinitis sirve el vinagre. O en paños pequeños. Para recuperar cangrenas, inflamaciones de dedos, majones, espinados. Son muy buenos utilizarlos con cebolla. Consumo de cebolla el vinagre. Sirve también para los dolores de garganta. Ojo, muy bueno coger una cucharada de vinagre o media cucharadita de un vinagre de fruta o de manzana o de sidra y manzana que lo tenemos. Para la garganta, media cucharada de vinagre con unas tres de agüita o dos. Y hace gárgaras por dos o tres días. Al empezar el problema de amigdalitis o pauperas. Hace gárgaras pues unas cuatro veces al día por unos dos días. Y al empezar la carraspera, adiós problema de garganta. Para combatir el reflujo, ojo, el vinagre de manzana usted puede utilizar por lo menos una cucharillita o unas doce gotas de vinagre en agua con unas goticas de alcachofa si quiere. Y se toma en las horas de la tarde y por la mañana. Entonces ahí tiene usted también y también puede utilizar este vinagre con albicarbonato excelente para los reflujos. Es un poderoso desinfectante el vinagre. Es mejor que el alcohol, ¿no? Entonces en vez de utilizar usted el límpido o el ácido de cloro, etc. Utilice el vinagre al 10%, o sea 90 partes de agua al 10% de vinagre. Es un poderoso desinfectante, por ejemplo con el limón o el vinagre y el bicarbonato es lo mejor para lavar todas las verduras, las frutas, las cosas comestibles y las cosas de la cocina. Como los lavaplatos, las espumillas, todas estas cosas. Para conservar, recuerde que conservar más días el extracto de las plantas. Los vinagres y los alcoholes sirven, echado en un 10 o 15%, sirven para conservar los extractos de las plantas, darles mayor duración. Por ejemplo, un extracto sin vinagres o alcohol a usted le dura unos, por decir, unos 3 días y se le daña, pero con alcoholes dura por semanas y meses. Entonces cualquier remedio, incluso pues la marihuana, las cosas para desinflamar, usted puede o para los dolores utilizar un tipo de alcohol o el vinagre y le durará por mes para estarse frotando. Seguimos a tu salud. Qué buena esta nota que les vamos a dar, luego seguimos en algunas curiosidades, pero esta nota sobre la regeneración de tejidos con células madres es muy importante que tratemos de investigar. Se está haciendo en Pereira, en la Universidad Tecnológica y en Antioquia y en algunas partes de clínicas médicas privadas. Entonces las células madres sirven para regenerar tejidos, sirven para tratar más de 40 enfermedades, para evitar operaciones de cadera y evitar operaciones también de rodilla. Entonces simplemente se hace una o dos inyecciones dirigidas por año y calma hasta el 90% de dolores y va sanando. Es de acción lenta, pero muy efectiva. Es una inyección de 30, 40 o 50 millones de células madres de cordón umbilical. Tiene que ser de cordón umbilical. Seguimos en algunas curiosidades en salud. La aringitis. La aringitis es una inflamación muy grave que da cerca pues a la tráquea, en la garganta, en la parte baja. Y es como una enfermedad muy, muy fregada para los niños. Entonces es bueno darles a tomar goticas de propóleo antibiótico, unas tres gotas en agua, o también hacer gárgaras de unas 10 goticas de vinagre en agua varias veces, con unas dos gotas de limón. Qué bueno que esto nos ayuda mucho a calmar y también es bueno colocar para la inflamación o algo de ardiencia, el tomate de árbol abierto en su garganta, medio calentado. El tomate de árbol, o tomar el juguito de tomate que se lo haya calentado. Para las sinusitis es muy fácil hacer vapor de agua, sal, marina. Muy fácil hacer esto y bañarse los dos huequitos de la nariz con agua, sal, marina. Muy fácil. Ojo para las mechas, que hay mucha gente que está sufriendo de mechas. Es la curiosidad más importante. Las mechas se caen con tomar por varias semanas cloruro de magnesio o una droga natural o química que tenga magnesio. Es por deficiencia de magnesio que sacan las mechas, salen las mechas o verrugas. Y también es bueno para botarla la terapia neural. Tiene usted muy fácil hacerlo, ¿no? Sobarse la sal de magnesio, también es muy bueno en la mecha, y la quita muy rápido por unos 10 días. Ahí está, sobarse también el ajo con sal de magnesio, es fácil que se caiga. Para extraer espinas, cuando hay espinados y alguna hechazón y dolor, colocarse en plastos de cebolla de tallo por unos 2 o 3 días, ablanda la espina y sale muy fácil. Lo mismo el zumo de tomate de alineo calentado. Se coloca esto y sale la espina y disminuye la inflamación. La inflamación del páncreas o la páncreatitis se da por comer mucho dulce, mucha azúcar, muchas gaseosas. Hay que quitar el azúcar de la dieta, el azúcar blanca más de todo. Y hay que consumir remolacha y zumos de verduras para aliviar el problema del páncreas. Si sufre de problemas de piel, de herpes, ayúdese con la terapia neural y subiendo las defensas. Hay que subir mucho las defensas y las defensas las sube con zanahoria amarilla, con alfalfa, con remolacha, con multivitaminas especializadas que contengan magnesio, que contengan calcio, fósforo, que contengan el complejo B12. Recuerde que el comer maní agrava los problemas de piel y lo mismo la leche de vaca y todo lo del cerdo y embutidos. Los que sufren de problemas de piel no deben comer esto hasta que no se sanen de esto. Entonces ahí seguimos en A Tu Salud. Seguimos A Tu Salud. Qué hermoso contar con su compañía. Seguimos en algunas curiosidades que nos hacen más agradable, más fácil la vida en el hogar. Por ejemplo, usted tiene ropa blanca para sus estudiantes, sus hijos. Si la ropa está manchada o amarillenta, colóquela esta ropa, fines de semana más de todo. Remójela en agua salada con bicarbonato, una media cucharada de bicarbonato y el agua salada. Por unos 15 minutos la impregna de esto a remojar y pues luego le echa jabón también después de un rato ya en agua diferente y la lava con jabón favorito de los que usted quiera. Y eso desmanchará y la vuelve más blanquita. Si no tiene tiempo para prevenir las enfermedades hoy y hacerse los controles, por favor, después tendrá mucho tiempo perdido en afrontar enfermedades y gastar mucho más. Entonces hay que dedicarle tiempo a nuestra prevención de nuestra salud. Si sufre de gastritis y reflujo, no debe dormir boca abajo ni del lado derecho. Dale cuidado, ni boca abajo ni del lado derecho. Y no debe tomar mucha agua en la noche porque esto hace de que, o comer y acostarse, hace de que le dé reflujo. Tomar té verde es otra curiosidad. Tomar té verde y omega 3 cuida la salud de nuestro corazón y del cerebro y controla el peso. Recuerde usted, el té verde es muy antioxidante y el omega destapa las arterias y sirve para bajar colesteroles también. Entonces ahí tiene, el té verde reduce la ansiedad, el estrés, es antiviral, es antioxidante. El té verde sirve para bajar de peso, mejorar la memoria, el café orgánico con el té verde sirve para bajar de peso. Recuerde, si usted es muy ansioso, que quiere estar picando o comiendo cada rato y por eso sube de peso, hágale a desayunar bien y comerse un aguacate en el desayuno o un vaso de sábila, que eso le quita totalmente la ansiedad y no le dará hambre hasta las 12. Y hay muchas más cosas que en otra ocasión les diremos. Cada persona, recuerde, cargamos por lo menos con 600 toxinas cada semana, imagínese usted. Por lo tanto, hay que desintoxicarse el cuerpo, que más adelante les vamos a hablar procedimientos que tenemos para desintoxicar nuestro cuerpo. ¿De qué planta sirve? Recuerde un datico curioso, el 85% de las mujeres en general viven insatisfechas con su cuerpo, con su figura. Imagínese usted, es una encuesta a nivel nacional hecha en el 2018. Seguimos en A Tu Salud. Seguimos A Tu Salud. Vamos a tratar un tema muy importante que es de la salud mental, más de todo. De la salud futura de nuestros niños y de todos nuestros adolescentes y jóvenes. Recuerde que esto es base de un estudio mundial que ha hecho Alemania, que ha hecho Francia y Canadá, incluso Estados Unidos. Dice así, el abuso de las pantallas electrónicas produce muchos problemas de enfermedad, especialmente a los ojos, al cerebro, a los oídos, a la memoria, a la atención. Entonces, muchos somos esclavos del celular, de la televisión. El 60% de los niños hacia el futuro tendrán graves problemas, graves problemas de muchas decadencias del sistema, en primer lugar, cerebral, de inteligencia, de atención, de concentración. Entonces, ustedes van a tener que hacer énfasis en que tenemos que hacer una disciplina más drástica desde el hogar. Ante estos graves problemas como la miopía, el estrabismo, los problemas de memoria, de atención, de concentración, del glaucoma, de la ceguera, la sordera, la depresión adicional. ¿No? Entonces, usted empiece a estudiar desde su casa cuántas horas están viendo los niños, tanto las pantallas de televisión como del celular. A un niño no se le debe dar el celular hasta los 12 años de alta gama, que es un peligro grandísimo, ¿no? Y descuida todo el estudio. Entonces, seguimos nosotros, por ejemplo, hay alguna sugerencia de los científicos en esto, en que dice, los niños de 0 a 2 años deben totalmente tener 0 horas de celular o de televisión, casi, imagínese usted, o sea, casi unos minutos. De 0 a 2 años no deben ver pantallas electrónicas. De 2 a 4 o a 5 años debe haber una hora o dos horas por día máximo de celular o de televisión. De 4 a 8 años debe haber 3 horas y el resto estudiar, leer, hacer deporte, ¿no? Recuerde que este celular está haciendo muchos traumas de sueño. El WhatsApp incluso está haciendo muchos trastornos especializados de mala memoria, de destrucción de las relaciones del hogar. Entonces, no se debe usar las pantallas de televisión, por ejemplo, una hora antes de acostarse. Usted no debe tener en su dormitorio, por ejemplo, televisor. No debe dormir con el celular prendido cerca. No debe dejar cargando el celular. Son cosas muy interesantes. No debe, por ejemplo, utilizar un televisor sin luz. Esto puede producir glaucoma y graves problemas de visión, o sea, ceguera desde los 45 años, por ejemplo. No comer viendo televisión es otro error gravísimo que hacemos muchas personas por contemplar a hijas o hijos, ¿no? Hay que fijar unas reglas claras. Quitar el celular de los comedores, de las horas de comer. Entonces, ahí tiene. Ya en el país, en Colombia, hay varios restaurantes que ya no permiten comer hacia la mesa con celular. Y toda la persona culta no debe estar contestando cuando está comiendo en un restaurante el celular, que esto es mala educación también. Hay que hacer cada año en estos niños o cada dos años exámenes especializados de sus ojos, de los oídos, de los problemas mentales incluso. Porque hay muchos problemas que están surgiendo de demencia mental incluso, ¿no? Entonces, hagamos un alto en el camino y evitemos que esta generación dentro de 30 o 40 años van a ser generación de ojos volteados, de ciegos, de sordos, de problemas cerebrales, de pérdida de memoria. Ya que en muchos jóvenes está perdiendo más de la mitad de memoria. Hay jóvenes de 20 a 30 años que han perdido el 50% de la memoria. Y los mayores, como de 60 años, nosotros tenemos mucho mejor memoria que ellos. Seguimos a tu salud. Vamos a ver en este momento cómo desintoxicar nuestro cuerpo por dentro y también por fuera, ya que no se trata de consumir una cremita nomás. Las cosas, las manchas que aparecen por fuera es el cuerpo intoxicado. Recordemos que el 85% de las personas vivimos intoxicadas. Entonces, hay muchas cositas para que usted desintoxique su cuerpo. Una de ellas era la que a algún tiempo les había mencionado. Un día domingo, un día festivo que no trabaje, coma diferente a todos los días. Ya haga un día para su salud lleno de frutas y cereales nomás. Ese día no va a comer fritos, ni va a comer arroz, ni va a comer cosas apanadas, ni salchichas, ni nada. Ese día va a consumir avena, jugos, batidos de verduras, de frutas y platos de fruta picada. En el almuerzo, una sopa de verduras y en la tarde una colada de tres o cuatro cereales. Es un día para limpiar sus órganos. Pero usted puede utilizar el baño turco, ¿no? La gimnasia en el agua. Qué bonito que utilicemos nuestras piscinas de Cartagena, de aquí de Confamiliar y de Tanamá. Las piscinas son para hacer ejercicio y gimnasia. Las uvas, es una cosa muy buena como depuradora. El ortigo negro y el ortigo blanco. La salsa parrilla, el diente de león, el gualanday. El ajo perejil, cada persona debe tomar por lo menos. Cada mes, cada dos meses, el ajo perejil por varios días. La clorofila o el batido de varias verduras. Los batidos verdes. El limón. ¿Sabía usted que el zumo de limón, tomado incluso frecuentemente hasta dos veces antes de las comidas, ayuda a rebajar de peso en una forma increíble, sinceramente? El zumo de limón, imagínese usted. Una limonada con uno o dos limones y un poquito de panela nomás. Quitar el azúcar totalmente. El omega-3 es otro limpiador de arterias y de bajar el colesterol y triglicéridos. La alcachovas, un limpiador con el cardomariano del hígado. El ejercicio, el yoga. Qué bueno que le hagamos a esto y la asesoría la tengamos gratis. Imagínese usted. Esta es una asesoría nutricional que la hacemos con ASO TV Cable para servicio popular en salud de ustedes. Sigamos a tu salud. Les vamos a decir algunas cositas que les sirven en su vida práctica para reflexionar más de todo. Recordemos que hay algunas encuestas a nivel incluso internacional que dice así, por ejemplo, el consumo per cápita de gaseosas y bebidas muy azucaradas. Imagínese usted que cada persona en las ciudades y en los pueblos está haciendo de 50 litros por año y por persona. Esto es lo que produce obesidad y diabetes. Imagínese ustedes. Y en los campos, pues, el consumo per cápita puede llegar hasta 30 litros o 20 litros por año. Persona, imagínese usted. Por eso hay que preferir la limonada y los jugos naturales. De ahí sale la obesidad, un problema muy grave, la diabetes y muchos problemas de salud. Y el hígado graso, que es una enfermedad huérfana del siglo, muy complicada y muy costosa de tratar. El 60% de las personas que consumen gaseosas y muchas bebidas azucaradas, recuerde eso, en Colombia tienen problemas graves de salud futura al menos. La limonada, la guapanela genera más salud, recuerde. Recuerde que se come tanta comida chatarra que en el mundo hay 1.500 millones de personas obesas y enfermas de colesterol y triglicéridos. 1.500 millones de personas. Eso es muy grave, por ejemplo. Y mueren muchísimas personas, por millones de personas, con problemas cardiovasculares de corazón y de diabetes. Y millones sufren de dolores por año. Muy grave. 30 millones de personas deseamos que en realidad estamos, que deseamos cambiar por lo menos algo. Esta educación en nutrición está elevándose de moda en el mundo y está imponiéndose, por ejemplo, el yoga, que es una cosa muy importante. Y hay que bajarle, como estamos preocupados muchos médicos de nosotros, hay que bajarle siempre a la sal, al azúcar y a la grasa para enfermarnos menos. Los que siguen sufriendo de sinusitis, que es una inflamación grave del tabique de la nariz, es importante que hay tratamientos tópicos y también de vaporización, como la cirugía. De todas maneras, usted tiene que suspender la leche y todo lo del cerdo, la leche de vaca, hay que suspender. Y hay que aplicarse por fuera gel de caléndula, o sea, de árnica, caléndula con árnica. Entonces, pomadas las hay muy baratas en tienda naturista. Y el gel de cannabis también es muy bueno. Y el vapor de agua sal marina o de esponjilla pequeña por 5 minutos y listo. Todo vapor de algo caliente hay que cerrar los ojos o vendar los ojos. Seguimos, en vaporización, es muy bueno para estas sinusitis utilizar en vaporizaciones la caléndula con la manzanilla, la sábila, en vapor de tomate de carne, la remolacha con dos hojas de eucalipto, la esponjilla. Es una forma de tratar las sinusitis porque, de todas maneras, las operaciones son muy dolorosas, complicadas y que después vuelve otra vez las sinusitis. Entonces, ahí está usted, debe tratarse por muchos días el problema de la sinusitis. Qué bueno, recuerde que el cuerpo grita con el dolor cuando la boca calla. Y muchos se aguantan los dolores porque siguen comiendo la misma comida que los enferma, que los envenena. Qué hermosa es la gente que tome conciencia y busquemos aprender y hacer comida saludable y buscar comida saludable. Qué bueno que en la vida la clave es enfermarnos menos. Qué bonito, por ejemplo, que haya mucha gente que nos llegue a preguntar, ¿Qué hago yo para, en el futuro, en los próximos 10, 15, 20 años, enfermarme menos o no enfermarme? Pero a veces hacemos lo contrario. Solo llegamos cuando ya hemos visitado muchos médicos y que no hay nada que hacer. Que la enfermedad se volvió tan complicada que no hay ni para gastar y no hay médico que nos salve. Entonces, recuerde que todos los medicamentos para dolores, que recetan todo médico en Colombia y en el mundo, son opioides. Producen adicción. Eso es lo más importante que usted sepa. Todo medicamento para el dolor produce adicción y causan dependencia. Entonces, por eso es que tratamos nosotros de hacer terapias integrales nuevas. De explicarle a la gente tanta terapia, de 30, 40 terapias nuevas, ¿no? Que no hay efectos secundarios de eso. Y toda droga química o lo que sea, aparte de natural, genera efectos secundarios en unos muy graves. Por ejemplo, las estatinas. No se deben tomar más de un mes o dos. O todas las de bajar el colesterol, las de corazón o las de bajar el triglicérido. La droga química es muy mala para muchos otros efectos colaterales con exos. Entonces, ahí está. Entonces, nosotros tenemos que aprender en que hay muchas terapias. Por ejemplo, el agua caliente, salada. Agua caliente y fría. Usted la puede utilizar para mejorar los dolores, para mejorar la circulación. Para mejorar el amortiguamiento, para mejorar la migraña. Solo agua caliente de ortigo y fría sola. Por ejemplo, la puede hacer agua caliente en los miembros inferiores de pies a rodilla por 5 minutos. Y agua fría en el cuello y en la corona por 5 minutos a la forma simultánea. Recuerde que el agua calentada, el sol, cuando hace buen sol, que llegue a 32 y 35 grados, es muy buena para controlar dolores de huesos y problemas articulares. Reumatismo, artrosis, fibromialgia. Un saludo especial a la gente que ha preguntado sobre las fibromialgias, por ejemplo. Que la terapia de aguas calientes y frías, todos los contrastes de temperaturas de agua son muy buenas para controlar este dolor y cambiar totalmente en la dieta. El que sufre de dolores continuos de esto debe dejar carnes rojas, todo lo del cerdo, la leche de vaca que es inflamatoria y quitar de su dieta el azúcar blanca. Esto es un camino para frenar la enfermedad y para mermar sus dolores. Qué lindo, les habló a tu salud, Fidel Rosero ha estado en compañía con ustedes, cualquier asesoría en microempresas, en salud y nutrición, les tenemos dejando huella por el mundo mientras vivamos, colaborando con este desarrollo popular y en salud, y queriendo mucho a Samaniego y a nuestra tierra y a Colombia. A tu salud, Dirección General de Satel, Samaniego Televisión y Gerente de ASO TV Cable, Francisco Benavides Zuluaga. En la producción Hicklin Estrada Bastidas. Los esperamos en otro próximo programa. Estaremos con más en este espacio. A tu salud, por Satel, Samaniego Televisión. Gracias. 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 Gracias.